Aquí estoy yo con Ángel, a ver que te sale Aquí estoy yo para ser Reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Le pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamores solos Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para dar mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero seré yo el que despierta en ti Con un sentimiento Y te enseña a creer Y entregarte otra vez sin medir Mis abrazos que te he Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír De mí Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Gracias